Ciudadanía digital para evitar el ciberacoso Presentación Aprender a utilizar la tecnología como herramienta de trabajo implica dominar las posibilidades que ofrece y darle un uso creativo e innovador. Módulo 1. ¿Qué es la ciudadanía digital? Mucho gusto en saludar. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad, en este pequeño video, trataremos de explicar a grandes rasgos qué es la ciudadanía digital. Los autores de este video son Jocelyn Salinas, Jimena Cortés y Camilo Larenas. Entonces, bajo esa lógica, lo primero que tenemos que definir es claramente qué es la ciudadanía digital. Y para eso debemos dividirla en tres grandes ideas. La primera idea dice relación con que la ciudadanía digital es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para que niños, niñas, jóvenes y adultos se desenvuelvan en una sociedad democrática. Ahora, ¿cómo se desenvuelven? Lo hacen a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Desconocidas TICS, ¿cierto? Que siempre debe ser de manera responsable, informada, segura, ética, libre y participativa. Y también, ¿cierto? Esta ciudadanía digital nunca debe olvidar que... Nunca debe olvidar, ahí sí. Que ejerciendo y reconociendo sus derechos digitales y comprendiendo el impacto de estas en su vida personal y entorno. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre se debe reconocer, ¿cierto? Que las personas tienen derechos y también que todo lo que las personas hacen tiene un impacto en la ciudadanía finalmente. Ahora, también es muy importante recordar, ¿cierto? Que la noción de ciudadanía digital implica una mirada integradora. Que abarque tanto la seguridad y riesgos asociados al mal uso o exposición a peligros del entorno virtual. Como las oportunidades y potencialidades que ofrecen las TIC. ¿Por qué? Porque la idea finalmente es lograr que todo esto fortalezca la democracia. Como decía en un principio, Internet tiene muchas cosas buenas. Sin embargo, también tiene cosas malas. Es importante, entonces, en este contexto, ¿cierto? Utilizar aquello que es positivo de Internet. Rescatarlo para que de esta manera podamos nosotros enfrentarnos a un mundo digital que contribuya, que aporte, ¿cierto? A fortalecer la democracia desde esa mirada. Eso es, a grande rasgo, lo que busca la ciudadanía digital. Ahora, esta ciudadanía digital tiene distintas dimensiones. Estas dimensiones, ¿cierto? Nosotros las podemos entender de la siguiente manera. La primera dimensión habla de la salud y bienestar digital. Entonces, esto se refiere a la garantía y el cuidado del bienestar físico y mental que tenemos que nosotros tener a la hora de usar las tecnologías digitales. Nos puede afectar, nos puede hacer daño. Entonces, es importante siempre resguardar aquello. Lo segundo tiene que ver con la alfabetización digital, es decir, el proceso de enseñanza y aprendizaje de estas competencias, de estas tecnologías, para que de esta manera, ¿cierto? Podamos nosotros enfrentarlas de la mejor manera y ocuparlas en su máxima expresión. Lo tercero tiene que ver con la seguridad digital. Que son todas esas precauciones, ¿cierto? Que tenemos que tener a la hora de estar conectados, porque en cualquier momento nuestros datos pueden ser utilizados, ¿cierto? Podrían ser mal usados, por eso es importante el uso de antivirus, el cambio de contraseña, entre otras. Gracias. Módulo 2. Así nos comunicamos. Internet es conocida como la red de redes ya que conecta redes de computadores a nivel global, lo que ha facilitado el desarrollo de otros servicios comúnmente utilizados como correo electrónico, redes sociales, buscadores, canales de video, radio y televisión, así como también diversos trámites y el desarrollo del comercio electrónico. Las y los estudiantes utilizan frecuentemente los servicios disponibles en Internet. Sin embargo, ¿saben qué es Internet, cómo funciona, cómo ha evolucionado? Estas son algunas de las preguntas que les ayudarán a reflexionar sobre su desarrollo e importancia para la vida actual. ¿Sabes? Te invitamos a ver el siguiente video y luego a reflexionar respondiendo las preguntas que aparecen a continuación. El día de hoy, mi nombre es Jocelyn Salinas y los invito a ver el siguiente video. Espero que les guste. La adicción a las pantallas es una realidad para muchos niños, como Carlitos, el protagonista del cuento de hoy. Poco a poco van disfrutando menos del mundo real para mudarse al mundo virtual. Pero, ¿qué estamos dejando de disfrutar cuando pasamos demasiado tiempo en los videojuegos o incluso en Internet? De esto habla el siguiente cuento que se titula, Carlitos conoce el mundo virtual. Acompáñenos, espero que les guste. Él es Carlitos. Es un niño de 12 años. Un niño muy feliz. Que ama jugar a la pelota. Pasar tiempo con sus amigos. Jugar en el recreo. Tiene muy buenas calificaciones. Y su cumpleaños número 13 está a punto de llegar. Él está muy emocionado. Porque va a recibir unos regalos muy esperados que también tienen sus compañeros. El día de su cumpleaños, Carlitos recibe dos grandes regalos. Un videojuego y un celular. Sí, su primer celular. Con el cual va a poder ingresar a Internet. Jugar juegos en línea. Chatear con sus compañeros de colegio. Y hacer muchas de las cosas que los adolescentes hacen hoy en día. Está muy emocionado de la nueva vida que le espera. Pero, no todo era como Carlitos pensaba. ¿Qué es lo que está pasando? Módulo 3. Cuida lo que compartes en Internet. Una gran característica de muchos de los servicios que se usan diariamente en Internet es que, son gratuitos. Pero a cambio solicitan datos personales, tales como, correo electrónico, root, número de teléfono, entre otros. Algunos incluso preguntan o solicitan acceso a los contactos de la agenda telefónica o de distintas redes sociales. ¿Qué es un dato personal? ¿Sabías que en Internet nada se borra? Todo lo que hacemos va creando nuestra huella digital. La huella digital está formada por los rastros que dejamos al utilizar Internet. Comentarios en redes sociales, llamadas de Skype, el uso de aplicaciones, registros de correo electrónico. Todo esto forma parte de nuestro historial en línea y, potencialmente, puede ser visto por otras personas o almacenado en una base de datos. Módulo 4. Foro de discusión, la brecha digital. Con ayuda del texto adjunto, responde afirmativa o negativamente a la afirmación que se planteará en el foro. Recurso, la brecha digital. Módulo 5. Ciberacoso. El ciberacoso o acoso virtual es una forma de acechamiento sobre una víctima que se da a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación digital. Así pues, es aquella forma de acosar a alguien haciendo uso de Internet y de las redes sociales, sin necesidad de que el acosador establezca un contacto real o físico con la víctima, pues no requiere de cercanía. A continuación, responde las siguientes preguntas. Módulo 6. ¿De qué forma podemos prevenir el ciberacoso? Módulo 6. ¿De qué forma podemos prevenir el ciberacoso? Evaluación final. ¿De qué forma podemos prevenir el ciberacoso? ¿De qué forma podemos prevenir el ciberacoso?